este segmento es presentado por sport city fans de tu salud y kissy sportive vistiendo a los mejores deportistas de guatemala ya estamos en nuestro segmento de entreno esta semana nos encontramos de visita en exp y ya se encuentra con nosotros el director pablo acuña pablo gracias por recibirnos un gusto estar de visita nuevamente con ustedes y agradecemos el tiempo sí que bueno tenerlos por acá nuevamente muchas gracias pablo va a ser un gusto y platicar este ratito con vos te cuento que nos gustaría hablar dentro de nuestro segmento de entreno esta semana pablo quisiéramos hablar acerca de la crioterapia pablo sí seguro seguro es un hablando en términos científicos es un procedimiento de inoculación de estrés y en términos cotidianos básicamente es un procedimiento que se puede utilizar para diversas formas digamos hablando hablando por la parte deportiva que tal vez es como más se conoce se usa como para reducir la inflamación más básicamente digamos como que después de un entreno se se mete uno al agua fría para reducir el estrés verá reducir el la inflamación y la carga que se tiene pero realmente nosotros lo utilizamos de otra forma tiene otros beneficios y tiene otra manera de ser utilizada muy beneficiosa tanto física como mentalmente nosotros utilizamos digamos la exposición al frío a través del método Wim Hof Wim Hof es un holandés que básicamente creó todo este sistema todo este programa y si va más por la línea de la inoculación del estrés verá no va tanto como por la parte recuperativa de hecho la parte recuperativa si lo analizamos desde la parte científica justo después de un entreno no es lo óptimo hacerlo porque realmente impedir que la inflamación suceda frena parte de los beneficios que se obtienen del entreno mismo entonces habría que ver cuándo se hace y todo si lo analizamos desde la parte de recuperación del entreno la parte Wim Hof es diferente ahora nosotros vemos los beneficios que tiene a nivel físico y a nivel mental la inoculación en el estrés significa que básicamente nosotros nosotros estamos exponiendo al estrés de una forma voluntaria entonces el cuerpo reacciona de una forma muy diferente al estrés a que si lo enfrentamos de una forma normal y como una respuesta automática entonces al nosotros entrenarnos y a los otros guiar al alumno a través de esta exposición al frío ya este shock extremo nosotros logramos enseñarle al alumno y al cuerpo a que cree adaptaciones positivas a ese a ese fuerte shock entonces cuando eso sucede a lo largo del tiempo con la práctica nuestro cuerpo va logrando ser más resiliente al estrés entonces cuando encontramos el estrés nuestro cuerpo reacciona de una forma diferente entonces digamos como que ya no nos estresamos tanto como que si nos estresaramos de forma normal el principio básico de esto es que nuestro cuerpo evolucionó para tolerar diferentes variantes y diferentes niveles de estrés y de estímulo para porque antes no teníamos la comodidad de ropa inclusive de un hogar cómodo con temperaturas agradables entonces el cuerpo tuvo que evolucionar adaptarse a estas condiciones extremas de clima también de hambre digamos o sea nuestro cuerpo responde a ahí es donde viene el fasting y los beneficios que obtiene entonces opera más o menos bajo los mismos principios de sobrevivencia digámoslo así entonces así es como funciona digamos como que tenemos todos estos sistemas que nuestro cuerpo evolucionó a hacer pero no los utilizamos realmente en nuestra vida normal porque no tenemos que hacerlo nuestro cuerpo está muy cómodo y si no tenemos la necesidad no lo hacemos entonces es como empujarnos un poquito al límite para activar estos estos estas herramientas que nuestro cuerpo tiene para poder ayudarnos a vivir mejor entonces en el caso de los beneficios que provee la crioterapia está digamos la mitocondria que son las células más más ancestrales y más pequeñas que tenemos dentro de nuestras células son estos organismos microcelulares digamos y esos son los que de ahí proviene la energía mucho de la salud y todo entonces al llevar este shock al cuerpo la mitocondria está teniendo que constantemente regenerarse entonces nuestra mitocondria está mucho más saludable y mucho más robusta verdad entonces eso es uno de los beneficios el otro beneficio es el manejo del estrés que ya hablábamos luego incrementa mucho la energía porque básicamente nuestro nuestro cuerpo está como muy activado ahora cuando nosotros hacemos una una práctica de crioterapia y el cuerpo se agrega muchísima dopamina entonces nos encontramos en estos estados elevados de como como de activación verdad entonces es súper bueno no se siente muy bien a pesar de que uno sufre mucho verdad que otro beneficio tenemos tenemos a nivel mental tenemos la construcción de mucha resiliencia porque al final estar teniendo que que meternos a este frío y todo crea estas adaptaciones a aprender a ser más fuerte aprender a dominarnos muchísimo más verdad como que el estrés viene de la mano mucho de la activación de la parte más primitiva de nuestro cerebro que es la parte límbica entonces eso es lo que se activa entonces si nosotros entrenamos como que aprendemos a razonar muchísimo más y a solucionar a través de nuestra conciencia entonces tenemos mucho más autocontrol esas son las principales que yo le atribuiría luego una que se ha vuelto muy de moda ahorita es el sistema inmunológico a levantar el sistema inmunológico porque como como estamos atacando nuestro cuerpo el sistema inmunológico de nuestro cuerpo se levanta entonces desde que nos metemos nuestro sistema inmunológico está más activado entonces nos volvemos muchísimo más resistentes a cualquier enfermedad a cualquier virus a cualquier cosa para buenísimo enfocándonos pablo en porque muchos de las personas que nos ven entrenan en gimnasio hacen crossfit tenemos muchos corredores muchos triatletas pues ya bien nos comentabas al inicio de la práctica que no es recomendable hacerlo justo después de un entreno entonces el momento indicado pablo enfocándonos en este tipo de personas momento indirecto indicado para hacer una crioterapia y la forma correcta de hacerlo te lo pregunto porque vemos muchos vídeos en youtube en internet y a veces no hacemos las formas de una forma correcta porque se reforma por el primer momento indicado primero hay que hay que analizar qué objetivos se tiene verdad o sea si si quiero realmente no inflamarme o sentirme mejor después de un entreno ese no va a ser el mejor tiempo para hacerlo porque realmente como como te decía vamos a impedir el proceso inflamatorio que es que es parte del proceso de adaptación que el músculo y el cuerpo tiene que pasar para adaptarse y recuperarse del ejercicio verdad entonces la única forma en el único momento que sería o en el mejor momento para hacerlo sería digamos como que uno tiene una competencia pronta ya llevado su cuerpo al límite y tiene que recuperarse entonces la exposición al frío va a reducir esa inflamación última para entrar a la competencia con menor inflamación pero ya sería como como tal vez reducir las inflamaciones que ya vienen tal vez de una forma más crónica digamos y no tanto a nivel agudo que es lo que sucede cuando tenemos un ejercicio para de la única forma en donde serviría después de un ejercicio es cuando si no tuviera constantemente digamos como de forma repetitiva competencias un día tras otro tras otro tras otro ahí el cuerpo no tendría tiempo de recuperarse entonces si sería recomendable hacerlo todos los días ese sería el único caso después como nosotros lo utilizamos tratamos de hacerlo por las mañanas más o menos como una vez por semana y así lograr maximizar los beneficios verá el procedimiento de cómo cómo hacerlo nosotros vamos guiando al alumno por lo general el alumno empieza con regaderas de agua fría porque el shock de agua helada es muy fuerte entonces tiene que haber una progresión y se le da digamos como que el método Wim Hof trabaja de la mano de respiraciones entonces se va entrenando al alumno a cómo trabajar a través de respiraciones y eso mismo también crea que el alumno vaya desarrollando esa autoconciencia de cómo poder controlarse a sí mismo a través de la respiración entonces ya cuando el alumno se mete ya guiamos al alumno a cómo poder crear esa determinación de poder meterse al agua y con los alumnos lo tratamos de hacer más o menos entre tres minutos y cinco minutos entonces ya el alumno se mete y va a experimentar un extremo shock cuando se meta entonces ahí es cuando el alumno lo vas guiando para que vaya sabiendo en qué enfocarse saber enfocarse en su respiración de qué forma regularse a sí mismo a través de la respiración y lograr llegar a un punto de equilibrio de balance y controlar sus pensamientos dará entonces al principio tal vez va a ser un poquito más desordenado pero con el tiempo ya la persona va agarrando un poco la onda súper y por último por cuestiones de tiempo a alguna contraindicación pablo o por ahí tal vez algún tipo de persona para la cual no es recomendado este tipo de terapia hay algunas enfermedades que quizás no es lo más recomendable para hacer personas que ya tienen algunos algunas condiciones un poquito extremas pero para personas medianamente saludables o normales es muy raro digamos es una práctica que genera bastante shock tal vez personas que tienen algún problema con el corazón o algo tienen que tener algún nivel de cautela y que la progresión sea mayor tal vez sí hay que hacerlo siempre responsable porque es una práctica bastante fuerte pero de forma general de hecho lo recomiendan para personas que tienen condiciones del sistema nervioso y cosas de dolor y todo porque porque el cuerpo mismo aprende a cómo manejar de mejor forma esas respuestas entonces siempre es importante hacerlo con una persona que ha sido entrenada para esto una persona que tiene el conocimiento de poder guiar y digamos nosotros como como entrenadores de esto vamos percibiendo en qué momento el alumno está listo para hacer qué cosa porque hay personas que vienen con nosotros y quiero hacer quiero hacerlo y no es así no más es es peligroso puede ser peligroso y hay que hacerlo con responsabilidad super buenísimo pues un gusto de haber estado platicando con vos este ratito pablo te agradecemos nuevamente el que nos haya recibido si nos puedes mencionar cómo aparecen en redes sociales para colocar las en pantalla si aparecemos como excel es project y ahí platicamos mucho acerca de beneficios de la crioterapia y acerca de muchos otros beneficios de la salud en general del ejercicio de la mente y todo así que síganos y con mucho gusto si están interesados en venir también los podemos recibir y les damos una 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 guía acerca de cómo pueden practicar este método buenísimo las vamos a estar colocando en pantalla agradecemos nuevamente el tiempo pablo fue un gusto perfecto un gusto gracias este fue nuestro segmento de entreno continuamos con más este segmento fue presentado por sport city fans de tu salud y kisi sportiv vistiendo a los mejores deportistas de guatemala